CDO presenta Torneo Internacional de Básquetbol Puente Alto 2014 Torneo Internacional de Básquez Torneo Internacional de Básquez Torneo Internacional de Básquez Torneo Internacional de Básquez Tampoco cae pero estuvo atentísimo allí en el rebote Montoya Arriba señores Y están los dos últimos puntos del cuarto Anota Montoya Por allá aparece Pabez Pabez Labrín de tres Machado abriendo simplemente Labrín de media distancia Va saliendo Ramos Anota Montoya Les va a tocar en la próxima fase Labrín, Labrín No le cae nada Labrín Rápidos, Mansilla, Lanza, Falla Mesa el menor Como descargó Bardear desde el principio en la primera pelota que tuvo Taponazo sobre Parra Ramos, no ajustó González Felipe, rebote de Montoya Falta de silba Denotamos dos más A Montoya y tiene un libre Tienen que bloquearlo muchachos Se pidió expresamente en la banca Que bloquearan al jugador 21 cuando entrara en la zona Y de un segundo tiro toma un rebote Eso es falta de un poco de disciplina Salinas El triple buscaba Arriba La pelota no pasó Perdón Quilicura en este momento En Puente Alto Por 22 a 21 Arriba nuevamente los venezolanos En constitución Con el triunfo de la Crespa Rodríguez reteniendo Falta, era falta de Diego Silva Aquí viene Montoya De ataque Eso No Vale lo de Montoya Fue Talaro sin cabeza Viendo con todo Fue Talaro Convierte el segundo Diferencia de seis Ahora Abajo Convirtiendo Daniel Montoya No tiene rivales bajo el aro Para Tomó un triple largo La pelota No puede Bajo el aro Marchena El que sí puede Montoya Hay falta Y antes me parece El jugador número seis Para Para tomar la acción En la ofensiva Yo creo Por eso fue el cambio Venezolano Taponazo Sobre Freddy Marechal En la primera Barra lanzó de tres Félix La pelota del aro El rebote es de Montoya González Apurado en el tiro Otro triple está buscando El rebote es venezolano Con Montoya Cuarto Por el otro lado De frente Por delante Definitivamente Pero no puede quedarse atrás Le da toda la iniciativa Al ataque Además es más alto Todavía Montoya Que él Y juega más también Además Anota Daniel Montoya TORNERO INTERNACIONAL DE BÁSKETBOL CUENTE ALTO 2014 TORNERO INTERNACIONAL DE BÁSKETBOL TORNERO INTERNACIONAL DE BÁSKETBOL TORNERO INTERNACIONAL DE BÁSKETBOL CUENTE ALTO